Amigos sean bienvenidos a un nuevo video del Oso Goloso Nos encontramos justamente en la avenida México Casi esquina de la avenida de las Américas Son las 7.55 de la mañana Y nos encontramos en este punto, bueno ya vamos llegando al punto Porque hoy es 12 de octubre, el día de la romería Y como cada año pues venimos a grabar Siempre grabamos en la basílica de Zapopan cuando va llegando El día de hoy no, el día de hoy venimos a este punto De avenida México y avenida de las Américas Por aquí vamos a esperar a que pase la virgen Ya que nos queda más cerca de la casa Y en este momento pues ya están pasando las danzas Acompáñame para que veas y seas parte de este diámetro en especial Para todos los católicos Acompáñame para que veas pasadas Como pueden ver amigos En estos momentos están pasando todas las danzas Que vienen pues a esta Peregrinación De la Virgen de Zapopan En su recorrido Desde la Catedral De Guadalajara hasta la Basílica De Zapopan Es algo totalmente hermoso Ver tantas plumas de colores Ver tantas personas Que vienen con muchísima alegría Y devoción en este recorrido Son más de 9 kilómetros Que estas personas van a recorrer Danzando, van a recorrer caminando Haciendo esta caravana Para la Virgen de Zapopan Vamos a seguir grabando amigos Hasta que pase La mera mera que es la Virgen de Zapopan Para que la vean Y nos acompañen Amigos en este momento van pasando Personas que se les han desaparecido A sus familiares También para apoyarlos Y Dios quiera Y encuentren a sus familiares Y que Dios me los bendiga siempre Vean nada más amigos La multitud de personas Que van pasando Y todas estas personas Van a recorrer Más de 9 kilómetros Hasta llegar A la Basílica De Zapopan Salieron todos Desde la Catedral De Guadalajara Y tienen que recorrer Más de 9 kilómetros Para llegar A la Basílica De Zapopan Todos van muy contentos Con muchísima alegría Hay que reconocer Que es un esfuerzo Muy grande De todas estas personas Amigos Mis respetos Para ellos El que no brinque es ateo 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 Vean nada más amigos Muchas personas Hasta descalzas vienen Todo para cumplir Una manda O agradecer A la Virgen Por algún milagro Es un gran esfuerzo Que hay que valorarlo Hay que reconocerlo De todas estas personas Y si esto Se les hace Muchísima gente Es una multitud Enorme Ya tenemos aquí Más de una hora Y sigue pasando gente Y de este lado De la avenida Es lo mismo amigos Todos van para la Basílica Todos la van acompañando A la Virgen de Zapopan Y vean nada más Muchísima gente La que viene A agradecer Y a acompañarla Miren nada más amigos Desde Zapalapa Ciudad de México Hasta Guadalajara Vienen A la Romería Amigos ya viene Ya la estamos viendo Desde aquí Ahí se ve El puntito Miren Ahí donde está Mi dedo Que nos zapamos Con las manos Bueno pero ahí viene Ya la vemos A lo lejos Estamos muy ansiosos De que ya llegue Que ya pase aquí Por donde estamos Nosotros Para agradecerle Pues un año más de vida Agradecerle Que me dio también Ella una segunda oportunidad De estar aquí Y ahora estamos muy ansiosos De ya verla pasar por aquí Y agradecer Que nos bendiga Ya falta poco amigos Ya falta poco Amigos llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Y atrás de la Virgen Aún vienen más danzas Es impresionante Todas las danzas Que se reúnen Todas las danzas Que participan Es totalmente impresionante Amigos Vean amigos Esto lo hacen Cada que pasan por aquí Estas danzas Hacen este ritual Hacen este ritual Esta danza Ya que estamos Al lado de la fuente Y hay agua Hacen como un tipo Ritual Una danza Hacia el agua Y la mayoría Y la mayoría de las danzas Que pasan Hacen lo mismo Y la mayoría de las danzas Hacen lo mismo Y la mayoría de las danzas Y la mayoría de las danzas Y la mayoría de las danzas Son ciertos y ciertos De danzas que participan En la romería Ya pasó la virgen Y siguen las danzas No se le ve ningún fin Vean nada más Todo lo que se ve a lo largo De esta avenida Siguen las danzas Pase y pase Ya habían pasado adelante y siguen Atrás de la virgen Cientos y cientos de danzas Amigos me voy a despedir De este video Espero haya sido de su agrado En acompañarme A esta romería 2023 Nos tuvimos que retirar ya Este No se ha acabado Siguen pasando danzas Y danzas Y danzas A morir Fue algo muy bonito Una experiencia más Un año más Creo que ya es el cuarto Cuarto año que venimos Y muy agradecido Este Muy bendecido Maravillado Con todo lo que vimos Y pues Lo bueno que lo pude compartir Este año Nuevamente con ustedes Y espero haya sido De todo su agrado Les recuerdo Que yo soy El oso goloso Y nos vemos En la próxima Para que juntos Dejemos huella Tienes huella Tienes huella